Sola, la conocí bailando sola No lo dudé, yo me acerqué sin ver la hora Tres de la mañana y andaba sola Nunca pensé, no imaginé Que caí en la trampa y ya me traía fichado Desde hace rato me venía observando Con su perfume de Chanel Y su faldita de Chanel Caí en la trampa y ya me traía fichado Y yo solito me le fui acercando Como en la casa de papel Yo estaba a punto de caer No había manera humana de decir que no Con sus caderas reventando el reggaetón Me hizo dudar por un instante su intención Yo sé que soy un caballero Pero ella andaba sola La conocí bailando sola No lo dudé, yo me acerqué sin ver la hora Tres de la mañana y andaba sola Nunca pensé, no imaginé Que la velada ya era parte de su plan Que hace unos años nos cruzamos en un bar Que por borracho no la quise conquistar Y que esta noche se quería vengar Y que esta noche se quería vengar, vengar Ella bailaba de una forma singular Me convencí y me regaló algo de tomar Después de un rato yo empecé a sentirme mal Porque esta noche se quería vengar, vengar No había manera humana de decir que no Con sus caderas reventando el reggaetón Me hizo dudar por un instante su intención Yo sé que soy un caballero Pero ella andaba sola La conocí bailando sola No lo dudé Yo me acerqué sin ver la hora Tres de la mañana y andaba sola Nunca pensé, no imaginé Tomamos un taxi Fuimos directito pa'l oasis Lo hicimos de escala y todo era fantastic Classic Que mi celular sonaba y no paraban las llamadas de mi amigo Maxi Quería advertirme, protegerme del castigo Que a lo mejor me merecía por maldito Y está por cometerse aquí un delito Que esa noche ya andaba sola La conocí bailando sola No lo dudé Yo me acerqué sin ver la hora Tres de la mañana y andaba sola Nunca pensé, no imaginé Juan Cali Desde el cuartito feo Oh, 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 oh